inaugural de la Liga ACB, la temporada 2007-2008 y en cuanto acabe conectarán con nosotros para ver qué sucede en este pabellón y ya nos quedaremos en la 2 todo el rato. Por supuesto podrán ver el partido en Teledeporte después, más tarde en diferido, íntegramente. Así que ese es el plan para esta noche de baloncesto. Ahí juega ya el equipo de Letonia que pierde 21-27, es Vasco, parece que ya está recuperado de su dolor en el codo. Recuerden que se lo dislocó en el segundo cuarto, ahí le han trabajado los fisios durante el descanso y a ver si puede aportar puntos porque esta mujer anota una media de 11 puntos por encuentro y hoy tan solo lleva dos. Oh, qué cosa más rara ha hecho ahí el equipo Letonia. Intimidó muy bien Ossipova y no es fácil anotar delante de estas jugadoras, ya lo vamos diciendo, ahora la cambia súper rápido, no ha jugado ni un minuto, no entendemos muy bien este cambio. ¿Castigo? No sé, pero no creo que haya sido por este tiro, ¿no? Balón para Jacobson, oh, vaya tapón de Ossipova, claro, se la comió. Ossipova tan solo estirando el brazo apenas sin saltar, ha taponado ahí la acción de Jekapsson, metro 75 contra metro 96. Y Rusia que ha empezado sin este Panamá, que nos sorprende, no sé si querrá que se lo eleva. Mira, mira, mira qué jugada esta. Las dos pivots a un lado. No, creía que iban a hacer allí una pantalla. Ahí está Kostin a punto de irsele ese balón, le ha botado muy alto. Rath Matulina, bien frenada ahí por Tarek, Kostin de dos, y entro. Bueno, vemos a una Rusia muy concentrada, además como en el último campeonato de Europa perdió la plata, creo que está muy motivada para volver a recuperarla. Ganó la plata, perdió el oro. Perdió el oro, perdón. Y en el campeonato del mundo perdió el oro también frente a Australia. Bueno, pues fíjate con un cacero, parcial para Rusia sobre Letonia. Letonia, pasos y falta personal ahí de Kostin. Es la tercera falta de Kostin. Mira la línea de tiros libres, Jekapsson. Vimos que se dobló también el tobillo Jekapsson. La pobre en cada partido le pasa algo, ¿eh? Sí, es que las jugadoras letonas ya las vemos como que llegan a final de competición muy tocadas, con muchos problemas físicos, vendajes, con... Y bueno, alguna incluso coja. Anda, que los clubes estarán contentos, ¿eh? Estarán pensando, por favor, no me la toquéis más. Es lo que pasa. Ese es el riesgo de jugar este campeonato de Europa tan tarde que, bueno, FIBA Europa... Lo ha arreglado, yo. Lo ha arreglado y lo va a cambiar a primeros meses de verano. A primeros de junio. A finales de junio, a principios de julio será otra vez. Bueno, o sea, las jugadoras habrán acabado la liga hará un par de meses, pero tendrán esos dos meses para estar concentradas con la selección y amistosos para llegar en forma a este europeo. Pero además este formato es malo porque las jugadoras acaban sus competiciones en mayo y fíjate tú, hasta octubre que compiten la cantidad de meses que están paradas. Que están pasando, claro. Muy bien el rebote de Corstín. ¿Cómo le gusta ayudar? Buen robo ahora de balón de Cublina. Se pusieron todas las letonas rodeándolas. Rad Matulina falta personal. Tiempo muerto que pide el seleccionador letón. Algo no le gusta. Que a pesar de no... Bueno, el partido tampoco está mal. No lo tiene perdido, ni mucho menos. Pero yo creo que le falta recuperar su identidad. Está jugando un poco atascado. Pero hay algo que no le gusta y es que no solo tiene que jugar bien, sino que tiene que recuperar el marcador. Hay que defender para recuperar balones y luego estar un poco resueltos en ataque. En los dos primeros cuartos han destacado las actuaciones de Jacobson con 10 puntos y de Cublina con 6. Y precisamente Cublina, la máxima reboteador de su equipo, con 7 puntos. Por parte de Rusia, la máxima realizadora, Estepanova, 8 puntos. Pero atención, 8 rebotes. Están sus números. Impresionante. Y Yosipova ha cogido 6 rebotes. En la película solo hay dos minutos de diálogo sincronizado. Estos dos primeros cuartos. ¿Conoceréis alguno al de la megafonía? Es que habría que hablar con él un poquito y decirle, no, mira, si por muy alto que lo pongas, no oímos igual. Si da igual que lo subas el volumen, si la gente tiene que dejar de hablar. Bueno, ahí están los porcentajes del equipo ruso. Hasta el momento, cuidado, que destaca ese 0% en triples con 4 lanzados. Ninguno ha notado. Yo quería mirar antes un dato, que no me acuerdo cuál era, de triples me parece que era. Que hemos hablado de algo de los triples. ¿Quién era la que mejor porcentaje de triples tenía, verdad? Sí, qué jugadora. Pues el mejor porcentaje lo tiene Letonia, con 48 triples anotados. Pero en cuanto a jugadoras, vamos a ver, porcentajes de triples. Ahí, esa canasta bonita, espectacular, del equipo letón. El porcentaje de triples. Anke Demont. ¿Sí? Con 2,6 por partido. La verdad es que ha hecho un campeonato muy bueno. Se le ha ido el balón, ahí se goleba. Bueno, 24-29, 5 arriba el equipo de Rusia. Ha perdido ahí la oportunidad el equipo dirigido por Igor Grudin. De escaparse un poquito más en el marcador. Balón para Kublina, triple de Kublina. Balón al hierro, rebote ahí con un poquito de fortuna para Tare. No sé qué hace ahí Kublina lanzando triples. Ha lanzado en el campeonato 23, ha anotado 6. Un porcentaje del 26,1. Ahí está Vasco. Vasco que busca la penetración. Balón, ves que entra con más suavidad, con más, no con tanto nervio. La verdad es que no he tenido nunca una luxación de codo, gracias a Dios, pero tiene que ser súper doloroso. Sí, sí, es muy doloroso. Ahí juega Radmatulina. Vasco delante, Radmatulina. ¡Oh! Tapón ahí de Tare. Qué bueno. Espectacular, esa mujer de metro ochenta y cinco, tampo orando a Radmatulina que hace un ochenta. Y Rusia recupera a Stepanova. Yo creo que Grudin lo que está intentando es que Chegoleva vaya entrando en juego, vaya cogiendo ritmo de partido, porque ha estado realmente mucho tiempo parada y mientras tenga el partido controlado puede ir dando un poco de descanso a Stepanova también. Artexina espectacular, en porcentajes de triples no está nada mal. Veintiséis con uno, ha lanzado seis, ha notado veintitrés, ha notado seis. Dieciocho por ciento de acierto para Letonia en triples, veinte ahora para el equipo ruso. Lo que hace meter un punto, pasar del cero por ciento de efectividad a un veinte. Ahí está trabajando Tare. Pasos. Pasos. Le pitó pasos por, bueno, por no pitarle falta nada, que quizás, porque se sacó de encima a la defensora. Pues pasos de esa jugadora lleva Tare de metro ochenta y cinco, nacida en Riga el quince de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. Se sienta Radmatulina y a próximo va a jugar de base. Es la más veterana Tare del equipo letón. Juega para el TTT Riga. Qué buena. A tablero, eh. Qué facilidad, eh. Y qué... Artejina. Siete puntos ya para ella. El baloncesto es fácil, eh. Sí. Viendo jugar a depende de quién, sí. Bueno, ahí está Eglite. Defendida ahí por Corstín. Izquierda. Eglite que le falta mirar un poco a canasta también, porque de la línea 6-25 ya sabemos que no tira, pero es que tampoco busca otras opciones. Ahí está Batare lanzando. Buen rebote ahí para Kublina. Lo saca para Eglite. Jekapsson. ¿Cuántos tiros ha hecho hoy Jekapsson de 3? Seis. Seis triples ha anotado dos. Lanzamiento de Jekapsson. ¡Upa! Dos más para ella. 15 puntos para ella, máxima anotadora del partido. Juega el equipo de Rusia. Balón para Artejina. Bueno, ¿cómo está esta mujer? ¡Bo! ¿Cuántos puntos lleva ya seguidos? Bueno, ahora lleva 10 puntos. Ocho seguidos, ¿no? Las tres últimas acciones los ha acabado Artejina. Ha estado bien defendido y ha tenido que circular el balón. Fintando el tiro Raúl, dejándosela para Mumbrú. Vieron que Herbel estaba con jugador bajo. Herbel con Williams y canasta de Herbel. Muy bien. Qué buen movimiento. Qué buen movimiento. Vieron que estaba en jugador 1. Olga Artejina, metro 90 de mujer. Nacida el 27 de noviembre del 82. Y juega para el equipo que entrena su seleccionador. Para él, Samara. Ha estado en los últimos Juegos Olímpicos, en el último Europeo y en el último Mundial. Y ese es otro entrenador de Rusia, del Dínamo de Moscú. Einar Birglins. Seleccionador lector. Muy enfadado y la verdad que vive el partido intensamente y siempre... Bueno, arreglando un poco a sus jugadoras. Y ese es Grudin. Es difícil verlo alterado, ¿eh? A Grudin. Es un hombre más de tranquilidad. Tendrías que... Bueno, tendrías no. Tú lo vistes. La cara de alegría que se le puso a Grudin en el campeonato del mundo de Brasil. Circulaban los rumores de que si no era podio Rusia, lucharían de seleccionador. Jugó las semifinales con Estados Unidos. Las ganó. Nunca había visto a Grudin saltar y abrazarse a sus jugadoras como lo hizo en esa maravillosa semifinal. Que además pudimos seguir por teledeporte. Bueno, 26 a 37. 11 arriba para el equipo ruso. 4'37 para que acabe el tercer cuarto. Juega ahí el balón Jecapsson. Bien movido. Jansson, hierro, rebote para Artexina. Está atascado hoy el equipo letón, ¿eh? Jansson lleva cero puntos. Y su equipo la necesita más que nunca. Ahí juega Abrosimova. Moviendo, qué interior ahí para Osipova. Espectacular la acción de ataque del equipo ruso. Una máquina rusa ya. Ahí, Jecapsson ha podido salvar la entrada de Abrosimova. Uy, a punto de cometer pasos ahí. Muy difícil. La jugadora de Londra, Rebellion, Irún Jansson. Esa es Korshin. Y Grudin pidiendo calma. Korshin. Qué bien, qué bien. Lo fácil era que Tari la hubiera taponado. Pero esa se la debía Korshin de antes. Y a punto de entrar Tamane, que ya hace mucho rato que no está. Yo creo que se había olvidado de ella un poco. Había hecho una buena primera parte. Bien, el triple aire, Jecapsson. Buen lanzamiento para Jecapsson. 18 puntos ya. 7 triples lanzados, 3 anotados. 28 a 41. Se le han dado de 2. Creo que se le han dado de 2. ¿Eh? Sí, se le han dado de 2. Osipova jugando para Korshin. Korshin abriendo para Estepanova. Estepanova que hace rato que no anota. Osipova jugando para Korshin. Es como jugar con 3 pivots. En movimientos. No en altura o en fuerza, pero en movimientos. Es como jugar con un poste y 2-4. Uy, ahí Estepanova va a esperar. Porque era un pase muy difícil para Korshin. Que ya estaba, por supuesto, debajo del aro contrario. Donde a ella le gusta. Y ahí va su balón. Ahí, ese es su sitio. Le encanta estar ahí a Korshin. A Korshin. A Korshin amagaba el triple. Estaba muy lejos. Se saca de encima ahí. Ahí, Ecapsson, a Korshin. Va a necesitar una ayuda. Porque van a darle un bloqueo directo. Y va a poder entrar a Korshin. Bien, la ha seguido Kublina. Pero ha dejado a su par sola. Rebote para Artesina. Dos más para ella. Bueno, ¿cómo está Artesina hoy? Sí, Artesina con sus tiros en este tercer cuarto. Yo creo que ya va poniendo tierra de por medio. Y no veo yo a Letonia con fuerza ni física ni mental para recuperarse. Artesina que lleva 12 puntos y anota una media de 8 por encuentro. Y Brudin que ha colocado a Próximova encima de Jecapsone. Que es la máxima anotadora del campeonato y del partido para que no reciba ningún balón. Y lo está consiguiendo. Ahí está Tare. Sale a recibir Eglite. Lanza. Entra, pero se lo han dado después. Bueno, pues no es válida la canasta conseguida por Eglite. Cambios. Se sienta Antare y se sienta Kublina. Sale Vasco. Y sale... Tamane. Balón ahí para Osipova. Abróximova. Se queda ahí con Tamane. Balón para Osipova. Esa es Abróximova. Juega para Artesina. Balón que circula por la línea de 6'25. Abróximova. Hierro. Había tirado casi de medio campo. Se le acababa la posesión. Mira, Jecapsone cómo la pide. Sola. No se ha atrevido Vasco a dársela. Yo creo que no la ha visto. Ahí está Tamane. Busca la penetración. Le saca una falta personal a Estefanova. Ahí le falta un poquito de habilidad. A la techo de Letuana. Ahí tirar el balón el suelo y dar dos pasos. Se la ve un poquito descoordinada. Bueno, es una jugadora joven. ¿Cuántos años tiene? Tamane del 83. 83. No te fías si no lo ves tú. Lanzamiento de Tamane. Balón al hierro. Esta mujer hasta el día de hoy había lanzado cuatro triples. Se los había anotado los cuatro. Cuatro tiros libres. Sí, cuatro tiros libres. Perdón. Ahí va con el segundo. Ahora sí. Me gusta mucho, eh, Tamane. Sí, es una jugadora. La verdad que V Barça hizo una apuesta de futuro con ella. Pero no hizo una apuesta de futuro en el club, ¿no? En el club, no. La verdad es que aunque ha sido un poco irregular, a mí es una jugadora que me ha gustado mucho. Ahí juega. Artexina para Radmatulina. Radmatulina que busca. Ahora encuentra ya a Ossipova. Aro pasado. Muy bien. Qué buena. Muy bien. Pero mira, Ossipova seguramente va a pedir tiempo, ¿eh? Porque le han tocado el pelo. Y se le habrá salido alguno de sitio. Y habrá dicho, por favor, tiempo que tengo que ponerme bien. Las rusas que se maquillan, se peinan para salir al campo. Bueno, esto es un espectáculo, ¿no? Que sí, que sí. Totalmente de acuerdo. O sea, es impresionante. En cambio, a mí se me va el rimel en cuanto empiezo a sudar. ¿No sé qué pasa? Sí. Pues nada, te vas a hacer unos retoques luego. No, lo que pasa es que voy a decirles, oye, ¿cuál es vuestra casa de cosméticos? No sé. 43 segundos, cuatro décimas para que acabe el tercer cuarto. 29 a 45. 16 arriba Rusia. Que no ha esperado, como en sus dos últimos encuentros, al último periodo para marcharse en el marcador. Lo ha hecho ya en este tercero. Y empezó a trabajar en serio en el segundo, donde le juega a Letonia en tan solo cuatro puntos. Jecapsson, bien, para Tamane. Es que luego ves a Stepanoa atrás y no sabes qué hacer, ¿eh? Sí, te cortas. Sale, ahí Radmatulina por el centro. Lleva a Korstin. Korstin que se va a su esquinita. No le ha gustado a Radmatulina. Va a aguantar 16 segundos para la conclusión. 20 para que acabe el tercer cuarto. Tendrá cuatro segundos Letonia para intentar hacer una acción. Ahí está Stepanoa. Lanzamiento de Stepanoa. ¡Dentro! Para qué complicarse, ¿no? Y va a votar y no... Ya tiene buena mano. Evitemos contactos. Pasos. Pasos ahí. Uy. Que bien ahora... Y le da cinco segundos a Rusia. Que bien ahí ahora la defensa de las dos jugadoras rusas, Artexina y Korstin. ¡Qué bien! Han recuperado un balón. Y mira, Igor Grudin dentro de la pista. Fíjate, totalmente dentro. Organizando, ¿no? Sí. Distribuyendo a sus jugadoras en ataque. Vamos a ver qué hace ahí Xegoleva. A abrir para Korstin. Pues mira. Ha podido tirar, pero no ha tenido acierto. Ahí se lamenta Korstin. Habla con Xegoleva. Que le agradece. Korstin a Xegoleva. Buah, Raúl López. Más que descanso por lo físico, descanso por lo metal. Porque ya, entre la falta que le pitaron y la que no le pitaron aquí, andaba ya un cierto punto de agresividad tremendo. Gran movimiento de Sekulic. Canasta de Sekulic por el suelo, Williams. Williams que siempre busca, como primera intención, el contraataque. En esto ha mejorado el Pamesa respecto al año pasado. Le veremos correr bastante más. Recupera la bola el Real Madrid. Sergi Lluy en el contraataque. ¡No! Se ha salido esa bola. Ahora el que corre es el Pamesa. Fred House. Dejando para Rubén Garcés. 14-15. Y esta es otra de las cosas que hace muy bien Rubén Garcés. Correr muy bien la pista. Después otro punto fuerte suyo. Como decía antes Fernando, recibir balones debajo. Y el tercero es, después de bloquear, correr muy rápido hacia debajo de canasta también. Bola para Bullock. Últimos tres minutos del primer cuarto que está pasando rapidísimo. Sergi Lluy busca de nuevo la penetración. Sekulic. Cinco segundos. Bullock. Raúl López se la tiene que jugar el triple. Raúl López. ¡No! Bola al hierro. Trebo de Paradázaros. Y se la va a jugar el griego. Movimiento de pivot, pasos. No sé. No creo. Yo creo que no. Mira, ping, pan, pan, dos pasos. Sí, 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 sí. Son pasos. Son pasos. Al hacer el reverso está moviendo los pies de pivot. Y hay tiempo muerto en Vista Alegre. Ahí tenemos el resultado. 14-15. Bueno, 29-47 va a empezar el último periodo. ¿Cómo están las cosas estadísticas? Tiro de dos. Detonia 33. Rusia 43. Triple. Letonia 15%. Ha lanzado 13. Ha anotado 2. Rusia 25. Ha lanzado 8. Ha anotado 2. Tiros libres. Fíjate qué curioso. Letonia 50%. Y Rusia 38. En rebotes 30 por 33 de Rusia. No está mal. Ahí no le está perdiendo la cara a Letonia. Las pérdidas de Letonia que lleva 12. Ahora es donde... ¿Y cuántas lleva Rusia? 6. Y en cambio Letonia ha robado solo un balón y Rusia 5. Continúa en defensa zonal el equipo Letón, ¿eh? Ha habido falta de Eglite. Yo creo que también es un tema de físico, ¿eh? Yo creo que en individual no puede ni en la zona quizás no corresponde. Para Eglite. Chegoleva en la línea de tiros libres. El primero que se sale. Pues va avanzando hoy 5. Con este que hemos visto. Y ha anotado 2. Ahí va con el segundo. Chegoleva. ¡Dentro! 29 a 48. Sube el balón ahí Vasco. Jugando para Tamane. Balón que lo recibe en Jekapsson. Sale Eglite a recibirlo. A la izquierda lleva Kublina. Ha preferido jugar con Jekapsson. Que le ha dado un buen pase a Kublina. Ha lanzado. Cargan el rebote. Balón para Letonia. Qué bien ha puesto la mano ahí Chegoleva. Ahí se. Disculpa Chegoleva con el árbitro porque le ha dado el balón. No vaya a pensar. Se ha caído a por él. Y me coja manía. A mí me gusta muchísimo cómo juega Chegoleva. Me gusta mucho. Sí, muy bueno. Hombre, tú tonto no eres, ¿eh? Ahí está Jekapsson. A mí me gusta mucho cómo juegaste la nueva, ¿eh? Realmente me gusta mucho. Vale, vale. Falta de Artesina. También me gusta Artesina. También. Cómo juega. Es que Artesina además es, como bien contabas, ¿no? Rodeada de tanto nombre. Artesina. Y bueno, con la gente... No sabe nadie quién es. Plas, 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 pero no... Pero se pone a jugar y dices... Unos... ¿Cómo es ese refrán? Unos cargan la lana, otros se llevan la fama, ¿no? Pues mira, Artesina es la jugadora que más minutos está jugando hoy, ¿eh? Lleva ya 24 minutos jugado. Pues mira, y es la tercera jugadora que más usa... Sí, pero fíjate que las que van por delante son Osipova y Korsin. Ya está. Bueno, Osipova porque Chegoleva se ha lesionado. Sí. Pero Artesina es, ya te digo, la asesina silenciosa. Bueno, para algo la tiene Grudin en su equipo, ¿no? Sí, en Samara. Ahí juega el equipo de Rusia por medio de Korsin. Juega para Radmatulina. Se acaba la posesión. Esto va a acabar con un tiro rápido. Artesina va a lanzar como sea. No, fuera de tiempo. Ahora bien, la defensa de Letonia que ha impedido lanzar al conjunto ruso. 30, 48, 18 arriba para el equipo de Igor Grudin que va a jugar de nuevo una final de un campeonato de Europa. Tú ya, ¿no? Ya lo ves claro. Yo creo que sí. Te mojas. Yo sí, yo me mojo. ¿Contra? Por favor, esa pregunta no tiene sentido. Es que, ¿quién juega hoy si no España contra España? Ay, perdón, España contra Bielorrusia. Pues mira, va a ser su cuarta final consecutiva. En el 2001 se llevó la plata, en el 2003 el oro, en el 2005 la plata. Y esta va a ser su cuarta final consecutiva. En el 99 se fue al bronce. Pues no leas esa estadística porque según esa estadística le toca el oro en este campeonato y esperemos que no. Bueno, yo ahora voy a ser realista. Y en la canasta ahí de Osipova. El otro día vino un compañero de la RAI y nos hizo como una especie de cuestionario sobre qué pensábamos del campeonato y qué pensábamos de estos resultados. Estuvimos dando explicaciones y nos dice, por favor, hazme una predicción. ¿Quién crees que va a jugar la final y quién va a ser oro? Tengo que reconocer que dije, la final la van a jugar Rusia y España y yo creo que el oro va a ser para Rusia. Una cosa es ser objetivo y otra cosa es lo que quiero. ¿Yo qué quiero? Obviamente que España gane el oro. Pero realmente yo creo que todavía si Rusia juega seria, a España le faltan centímetros. Lo único, porque lo demás lo tiene, pero le faltan centímetros. Y no me refiero del juego interior, en todas partes. Sí, 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 no estamos de acuerdo. Lógicamente no vamos a tirar las campanas al aire. Está claro que Rusia es una potencia mundial, es subcampeón del mundo. Y bueno, tiene jugadoras altas, talentosas, físicas. Lo tiene absolutamente todo. Pero a un día y España un poco ya, sí, consigue meterse en la final. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Esa un partido y España... Es más, yo de España, tal como juega España, yo creo que tiene más opciones. El estilo no le va bien a Rusia. Tiene más opciones de ganarle a Rusia en una final que, por ejemplo, la República Checa. De verdad lo creo. Porque a España jugar contra aleros altos les va fatal, fatal, fatal. República Checa casi siempre se le atraganta a España. En cambio Rusia es un equipo que no le sabe jugar a España. El estilo de España, la agresividad, el correr, el contraataque, alcanzarlas en defensa, el descaro, la valentía. Esto a Rusia le trastoca un poco. Ahí está Igor Grudin dando las instrucciones. 7.44 para que acabe el encuentro. Recuerden la primera semifinal del campeonato de Europa de baloncesto femenino. A las 9 empieza España, Bielorrusia, la segunda semifinal. Si España gana, jugará la final. Desde 1993 España no juega una final en un campeonato de Europa. Hay que decir que el partido lo podremos seguir en directo por la 2 una vez finalice el Pamesa Real Madrid. Después, en cuanto acabe, conectarán con nosotros para ver qué pasa con España. Pero si lo quieren ver entero en Teledeporte, lo van a poder ver entero en diferido. Bueno, pues 30-52, 22 arriba Rusia, que ya ha roto el partido por la mitad. Esa es Kublina. No, pasos. Creía que le iban a dar la falta. Falta personal. Falta personal. Pasos. Cuando veo algo ya. Creía que le iban a pitar ahí falta personal a Xegoleva. Le han pitado los pasos a Kublina. Atención a Artesina, jugando para Rasmatulina. Qué bien mueve. Xegoleva. Parecía que iba a hacer un aro pasado. Xegoleva que sale con diciendo... Que me den un poco... A mí sabes que... Mira, voy a ser malo. Xegoleva. ¿A quién me recuerda con esos pelos? ¿A quién? Al mago Tamariz. Buen rebote ahí para Xegoleva. Espectacular ese rebote. Cogido arriba, puesto... Entre el codo y el bíceps, cayendo al suelo. Y pase de contraataque. Juega Rusia. Esa es Korstin. Ahí Korstin para Rasmatulina. Y Rusia que hoy le da descanso a Stepanova. Korstin de tres. Al rebote de Xegoleva. Arriba. Qué bien ha defendido ahí Kublina, ¿eh? Ya has visto, ¿no? Artesina ya estaba allí en su esquinita. Cogiendo rebote, anotando. Y... Qué bien ha estado ahí. 14 puntos para ella. También la defensa de Kublina, ¿eh? Bueno, juega Jansson. Jugando para Eglité. Esa es Jecapsson. Jecapsson defendida por Artesina. Busca, busca Jecapsson. Hoy se ha quedado corto sin lanzamiento. Puede recoger ella el balón. Vasco. Tres segundos para que acabe la posesión. Hay que lanzar ya. Ahí está lanzando. Canasta y personal. Espectacular la acción de Vasco. Qué bien se fue. De la marca de Rack Matulina. Que ahora mismo sienta en el banquillo por Abróximova. Lanzó ahí con la izquierda. Consiguió anotar a Tablero. Y ahora va a tener que tirar un tiro libre. Yo creo que está ensayando hasta para tirar con la izquierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Mírala. Va a tirar con la izquierda. Sí, si le sale un churro la vamos a perdonar, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver qué puede hacer ahí Vasco con la izquierda. Pues mira. Más que digno, ¿eh? Madre mía. Falta ahí. Pues no puede tirar un tiro libre. Ahora la cambia. Ya tira el partido, yo creo. Entra Tares, se sienta Vasco. 6-0-7 para la conclusión. Y Letonia. Que o pasa un milagro o va a jugar por la medalla de bronce con el perdedor de España-Bielorrusia. O sea, Bielorrusia en la jornada de mañana. ¿Sabes dónde anda un poco, Cojo? Vamos a buscarle alguna a Rusia. Cojo Rusia. ¿Sabes dónde tiene una pequeña pega? ¿Dónde? Yo creo, ¿eh? En el base. Bueno, porque Ramatolina no es una base nada. No es una base pura y no tiene ningún recambio. Está jugando a Abrosimova y, bueno, si nosotros conseguimos meterle caña al base, defendiéndola duro en toda la pista, cansándola, que a lo mejor pueda hacer alguna falta. Y, pues bueno, yo creo que no juega igual Rusia con Abrosimova de base que con Ramatolina. Que además Ramatolina tampoco es base pura, no juega en su equipo. Ramatolina en su equipo, en el Dínamo de Moscú, juega de escolta. Juega de escolta porque ese puesto es de Nuria Martínez, precisamente. Claro, realmente no tienen bases, no tienen. No, no, juegan sin bases. Pero bueno, a lo mejor es que el secreto está en eso, ¿eh? Sí, a lo mejor no es que sea un desacierto, sino una virtud. Claro, a lo mejor es que los demás lo hacemos mal. Bueno, fíjate, España cuando peor lo tenía contra Francia, jugó con Laya, que es una escolta. Sí, y le fue bien. Pero sobre todo fue bien la zona que puso, ¿no?, para derrotar a Francia. Bueno, Vodopianova preparada para saltar a la cancha. Vaya castañazo ha hecho ahí Dreimane. Cuidado ahí, Korszin. Muy mal las rusas que no han avisado a su compañera que venía por detrás. Ossipova a la media vuelta. ¡Uh, qué bien! Ossipova asistió a Artesina, que cogió el balón en el aire. 16 puntos para ella. Y sin tocar el parquet lo soltó y anotó su punto número 16. Ahí está Kublina. Falta personal de Korszin. No, no, la pita está falta. Es la cuarta de Korszin. ¿Vas a Stepanova? Ahí lo hemos repetido de nuevo, esa bonita acción del equipo ruso. Pues se sienta Ossipova y sale Stepanova. Pero yo creo que hoy, por ejemplo, es un día para darle minutos a Lisina, Sokolovskaya. La verdad que sí, pero no la veo ni... A Demagina. No veo el entrenador con la intención. Demagina, Karpunina. Esas son jugadoras que menos minutos han gozado en este campeonato. Chegoleva jugando para Korszin, que se queda ahí en su sitio. Ese pase para nadie que recoge Chegoleva. De nuevo Korszin. Cuatro minutos para que acabe el encuentro. 32 a 58. ¡Qué bien, Korszin! Sí, ahora Rusia ya gustándose. Qué lista, ¿eh? Como ha visto el pasillo por el centro. Gustándose. Interior. Y perfecto. Interpretación del juego ofensivo, perfecto. Yo creo que el seleccionador Letón tendría que pedir un tiempo para organizar un poquito el ataque. Sí, hombre. Se ha sentado, pero no puedes dejar a tus chicas ahí. Pues las deja, ¿eh? Porque es la primera vez que... Ahora va a rotar. 32 a 62. Y va a sacar una jugadora que yo creo que no ha jugado todavía. Vamos a ver. Es Krumberga. Una jugadora que ha disputado seis minutos en todo el campeonato. Pero todavía hay una que ha disputado menos. Que es Teilane. Teilane ha disputado cuatro. Bien, ahora la acción ahí ofensiva, ¿eh? Y Tarek la coja ya desde... También la podría cambiar. Estaba el seleccionador, Ayrnast Björkdins. El entrenador del Dinamo de Moscú. El entrenador de Nuria Martínez. Bien, la canasta de Stepanova. Y falta personal... ¿De quién ha sido de Teilane? No lo he visto. Bueno, pues sí, es de Teilane la primera. Teilane, una mujer de metro 96. Jovencita, nacida el 27 de agosto del 85 en Riga. Y que el próximo año va a jugar en Onda Rivia. Esto no lo tenía yo contado. Bueno, como no había jugado, no habíamos tenido la opción de decirlo. Pero tengo aquí apuntado... Va a tener tres jugadoras letonas. Sí, que Teilane va a jugar en Onda Rivia Irún. Bueno, y Grudin que sí, que se ha decidido al final a sacar a Karpunina. 2'44 para la conclusión. Abrosimova ahí lanzando. Bien, Stepanova saltando al tablero. Esta vez no ha tenido oportunidad de anotar. Demagina que ha podido tocar el balón. Se la pide ahí a Abrosimova. No, prefiere jugar en el otro lado para Karpunina. Bien, canasta de Bodo Pienova. ¡Qué buen pase! Bodo Pienova. Cuatro puntos en el día de hoy. Una Bodo Pienova que lleva en el campeonato 30 puntos. Una media de 4'3". ¿Dónde va? ¡Ah, tapón ahí! De Stepanova a la inocente Krumberga. ¡Qué bien! Krumberga, Dita Krumberga, la dorsal número 12. Y ahí vemos la jugadora Karpunina rusa que ha salido con la, creo que con la, con la cadena. ¿No? Lleva la cadena colgando. Yo creo que no se esperaba jugar y no se la ha quitado. Fíjate. ¿Sabes? Sí. Así ha hecho una entrada y me ha parecido ver que, ¿sabes? Que se le movía un collar. Vamos a aprovechar un momento para hablar de que la Federación Española de Baloncesto va a poner en marcha la operación altura. Tanto para chicos como para chicas. La primera semana de diciembre, aprovechando el puente de la Constitución, la Federación va a intentar captar a jóvenes que sean altos para intentar atraerlos al mundo del baloncesto porque la condición es que quieran jugar al baloncesto pero no tienen por qué saber. Puede ser una persona alta, una persona, aunque no haya practicado nunca deporte, que le interese o que le guste o que le emocione el baloncesto y que asista a estas jornadas para que la Federación pueda captarlo y enseñarle a jugar al baloncesto y darle la oportunidad de practicar este magnífico deporte. En la operación altura, por ejemplo, que hizo la FEP en su tiempo, salieron personas como Garbajosa, como Fernando Navay, como Carlos Jiménez y en chicas, por ejemplo, Cindy Lima o Lucy Pascua. Sí, la idea es un poco aprovechar el tirón que hay ahora del baloncesto que, bueno, pues hay muy buenos partidos en televisión que, pues bueno, que es un deporte que está al alta que además el número de licencias ha aumentado muchísimo y intentar que, bueno, unas niñas altas que hayan en su casa viendo partidos de baloncesto... O niños, ¿eh? O niños. Lo que pasa que es que ahora ya... Yo hablo de niños, yo hablo de niñas, que es lo que me toca. Lo que pasa es que ahora los niños ya los tenemos altos. Ya no somos los enanos de Europa. Niños no vamos tan necesitados, pero especialmente en el caso de las mujeres sí que es importante que captar a esas niñas que les pueda llamar la atención, porque son altas y aunque no sean buenas jugadoras, pues el que puedan acudir a esta operación altura y de allí, pues captarlas, sobre todo medirlas antropométricamente, ver si están por encima de la media para conseguir encontrar jugadoras altas y trabajar con ellas de cara al futuro. Bueno, pues sacarán anuncios la Federación Española de Baloncesto para indicar el día y los lugares donde se llevará a cabo esa importantísima campaña de captación de jugadores y jugadoras altas. Insistimos, no tienen por qué ser jugadores de baloncesto. Sencillamente con ser alto ya puede uno presentarse a esa campaña. Sí, con ser el más alto de la clase, ¿no? Sí, sí. Si te dicen, hijo mío, contigo iría a coger higos, eso significa ya que puedes asistir a esas campañas que mueve la Federación Española. Bueno, ese último balón que lo está luchando con insistencia Rusia y Letonia. Ahí sobe ya el balón Eglite. Veo a Letonia un poco triste, ¿eh? Hombre. No, hombre, no. ¿Cómo que hombre? Hombre, tiene que estar orgullosa. Bueno, vamos perdiendo de 33 contra la... Sí, 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 lo que quieras. A nadie le gusta perder de 33. Pues esto, lo que no puede hacer es que mañana le pase factura. Es decir, hombre, si fuese contra España... Le pase. Vale, que le pase factura. Pero, me explico, ellos lo que tienen que estar es súper motivados y súper contentos de dónde han llegado, cómo han llegado. Y finalmente, claro, cuando uno se mide a Rusia es que puede pasar esto. Hombre, yo creo que... Están celebrando que han hecho algo histórico. Claro. Y encima, ahora tienen todo un año para preparar el preolímpico. Con lo cual... Bueno, tienen sus opciones. Y tienen sus opciones, ojo, ¿eh? Porque... Sí, 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 por supuesto. Está abierto el preolímpico. Que las cuatro selecciones que hay ahora para luchar por el bronce, cualquiera puede... Es más, podrían llevarse una medalla, depende de cómo. El preolímpico. No, 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 no. Hablo en este campeonato. Ah, en este campeonato, sí. Que sería histórico. Y luego el preolímpico también está muy abierto. Sí, sí. O sea que... Además hay cinco plazas en el preolímpico. Con lo cual, y teniendo en cuenta que Francia, por ejemplo, se ha quedado fuera del preolímpico, pues habrá que luchar con Japón. Sí, pero mañana además se puede quedar fuera o Lituania o la República Checa. O sea que hay encima uno menos para disputar. Una selección importante menos. Bien ahí la progresión ahí de Teilane. Canasta pues para Teilane. Fíjate qué porcentaje... Ay, qué porcentaje no. Qué números más bajos de Letonia. 36 puntos, eh, Rusia. Esa es la defensa de Rusia. Impresionante. Bien ahí Karpunina. El lanzamiento un poquito errado. Rebote bueno para... Uy. Teilane. Y el balón para Letonia. El balón para Letonia. Ah, para Letonia. Se queda ahí sorprendida Vodopianova. Diciendo, pero ¿quién la ha tocado en última instancia? 17 segundos y dos décimas para que concluya el partido. Ya tenemos un finalista. Rusia haciendo buenos los pronósticos. Rusia va a ser el coco en la final del campeonato de Europa de baloncesto. Ahí están los últimos instantes de este encuentro. Hay que aplaudir a Letonia porque de verdad que ha hecho un campeonato excepcional. Ha tenido que venir. Uy, uy, uy. Pues se ha andado un cabezazo. Cuidado ahí que se ha podido hacer daño. Karpunina. ¿Te acuerdas la misma acción? Mira la cadena. Se dio un golpe con la Serbia-Muzovic y se le abrió la ceja y le tuvieron que poner varios puntos. Y además, un espectáculo, ¿no? A ver, ahí lo vemos. Ahí. ¡Uop! No, mira. No ha sido cabeza con cabeza. Ha sido con hombro. Menos mal. Porque además en la zona es muy fácil de abrirse. Bueno, final del partido. Fíjense qué defensa habrá hecho Rusia para dejar a Letonia en tan solo 36 puntos. Espectacular la defensa de Rusia, que no ha anotado muchos puntos. Anota 71 con 4 por encuentro. Hoy se ha quedado en 67. Pero es que Letonia anota 66 con 4 de media. Hoy 36. Rusia, como siempre, poniéndose las pilas a final de campeonato y ahorrando fuerzas durante todo el campeonato. Es la historia de siempre. El tercer parcial fue 20 a 7 para Rusia. El cuarto 20 a 7. De nuevo para Rusia. Bueno, vamos a poner el punto final a esta transmisión. Recuerden el marcador. Letonia 36, Rusia 67. Rusia que vuelve a jugar una final del campeonato de Europa. Y será la cuarta final consecutiva europea. ¿Y con quién la va a jugar? Con el vencedor del España, Bielorrusia. Un partido que, insistimos, podrán seguir en diferido, íntegro en teledeporte. Y en directo, cuando acabe el Madrid-Pamesa, conectarán con esta semifinal en la 2. Hasta entonces, un saludo.